Hola, hola chicos, aquí estamos un día más en un nuevo vídeo para el canal Y bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo, bueno, este pequeño vídeo Para que sepáis los próximos juegos que van a añadir en el Xbox Game Pass Ultimate Digo Ultimate porque el Fable, el Fable Anniversary, ya estaba en el Game Pass normal Y el Fable 3 también, pero ahora lo va a añadir a la nube Lo veis que pone ahí arriba Cloud, tanto el Fable Anniversary como el 3 Se viene el de Show 21, el Second Extinction, el de Destroy Halls Humans para la nube Uy, perdonad, es que estoy grabándome con el móvil, ya sabéis que estoy aquí en casa de la novia Y tengo que hacer lo que sea para informaros de estos juegos Y digo, lo voy a hacer así, así que bueno, capturando la pantalla del teléfono Y nada, también se viene el Fox, solamente para el Xbox Game Pass de PC Y nada, los que más ganas tengo, bueno, los Fable ya los tenía Pero, perdonad, perdonad por ese pequeño, es que si no se me apaga la pantalla Pero bueno, para los que quieren el Fable, pues ya, para jugarlo en la nube ya los tenéis Pero yo el que, de todos los que tengo ganas de aquí, son el Second Extinction O Extinción Y el Destroy Hall Humans Que ya lo pusieron una vez gratis, un fin de semana y menudo vicio le pegué Así que bueno Bueno chicos, dejadme en vuestros comentarios Que os parecen los juegos Si os gustan, si no os gustan Y como siempre, nada, un saludito De un servidor Johnny Boss Ya sabéis que intento hacer lo que sea Para traeros la información, ya sea grabándome Pero como aquí en Casa de la Novia no tengo Aquí en Casa de la Novia no tengo Pues ordenador Pues ya sabéis que los vídeos tienen que ser así un poquito Light, como digo yo, ¿no? Pero bueno, lo que importa es la información Y gracias por valorarla siempre Venga chicos, un saludito Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós